Todos son cábalas respecto a la invasión de Ucrania por parte de Putin, por parte de la Rusia comunista. Son cábalas, pero precisamente esto no se dice, que es la Rusia comunista, pero bueno. Y las informaciones que llegan, pues claro, no es que no puedas fiarte, porque sean incompletas, imprecisas, que lo son, es que están manipuladas, evidentemente. Así que la prospectiva, que es lo que se hace habitualmente en los medios, y están haciéndolo todos, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Pues es bastante difícil, siempre es difícil, y en este caso mucho más. ¿Qué va a pasar? Aparentemente los rusos van a controlar ya enseguida la capital, Kiev, y ahí se acaba la guerra, se acaba la guerra que estamos viendo, la guerra, la invasión que estamos viendo estos días. Pues podría haber, pues eso, una resistencia de guerrillas, claro, Ucrania es muy grande y es un pueblo patriota y sufrido, pero de todos modos, bueno, si insisto, la guerra de guerrillas en España sabemos un poco de eso, puede dar mucho juego, diríamos, pero a mí lo que más miedo me da, lo tengo comentado, lo que más miedo me da dentro de esto, que da bastante miedo todo, es un accidente, entre comillas, un accidente nuclear. De Chernobyl no sabemos casi nada, no hemos visto imágenes, cosa muy sospechosa. O sea, ayer otra central mayor tuvo un incendio, un accidente, entre comillas, una central de estas, o una central como Chernobyl, que quedó ahí bloqueada, diríamos, puede ser terrible. Puede ser terrible porque, como dicen, ya salen por ahí algunos, ¿no? No explotan, etcétera. Bueno, sí, sí, pero la fuga radioactiva puede ser igual o peor que una explosión de la bomba atómica, ¿eh? Peor, seguramente. Puede ser terrible porque va a un lado y a otro. Va hacia Rusia y va hacia Europa central. Bueno, está en Europa central, va hacia Alemania, Francia, y bueno, llegaría hasta España, claro, una nube tóxica de esas. Perderían los dos bandos. Y por eso me parece peligrosísimo esa... La hipótesis esa me parece algo verosímil y sobre todo terrorífica porque seguramente a alguien le interesa que pierda Rusia y la Unión Europea, los dos, ¿eh? De una atacada. ¿Quién? Pues las dos grandes potencias, ¿no? Tanto a Estados Unidos como a China, pues les viene bien que Rusia y la Unión Europea, pues, se metan en un escenario terrorífico. Pero no solo las dos grandes potencias, también los intereses, grandes intereses energéticos. En los últimos meses, finales del año pasado, salió una noticia que ya está en China y habían conseguido la fusión nuclear durante 15 minutos. Una noticia espectacular de importante. En enero, Inglaterra informó que en un laboratorio, una central de pruebas, diríamos, lo consiguió durante 100 segundos la fusión nuclear. El ITER, que está cerca de Marsella y que, bueno, están en un montón de países, ya para el año 2024 va a iniciar ya, digamos, por las pruebas ya... O sea, que la fusión nuclear está ahí. Eso arruinaría, pues, al petróleo, al gas, a todas las renovables, porque ya no digamos al carbón y tal, ya está arruinado. No, no está arruinado. Se consume masivamente, aunque se oculta. Bueno, un accidente, entre comillas, en Ucrania, que se atribuiría, pues, un bando lo atribuiría al otro, ¿no? El occidente diría que fueron los rusos, pues, la bombardearon, y los rusos diría que fueron los nazis ucranianos, como dicen, ¿no? Un accidente, entre comillas, grave, muy grave, en una central nuclear en Ucrania, arruinaría para 50 años cualquier posibilidad de energía nuclear. Nadie... Pasaría a ser, pues, absolutamente, en fin, un horror pensar en ella. Así que sería otro agente, agente económico, favorable al accidente. Bueno, digo todo esto por salir un poco de lo que se está diciendo comúnmente y por establecer hipótesis terribles, sin duda, pero que me parecen relativamente verosímiles.